¡Es un honor! 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 ...de la mayoría de validez de la elección de dedicado. ¡Chacatán tiene presidente! ¡Bravo! 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 Y decirles que el 12 de junio salieron a ejercer su voto y la ciudadanía eligió y gracias a eso seré la segunda presidenta municipal de Zacatlán de elección popular. La primera es que voy a gobernar para todas y todos. Y que seré una presidenta presente y que daré lo mejor de mí. Les doy mi palabra de mujer que voy a trabajar incansablemente por el bienestar de Zacatlán. Les doy mi palabra por que siga el bienestar y la transformación. Por México, por Puebla y por Zacatlán. ¡Bravo!